Este de aquí es Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin. O al menos eso es lo que lleva defendiendo en los tribunales desde el 2016, donde mediante una entrevista con la BBC, Craig Wright afirmaba ser el creador de Bitcoin. Después de mandar a 16 desarrolladores de Bitcoin Core y a distintas compañías como Coinbase, alegando una violación de los derechos de autor del white paper, el formato de archivo y los datos de la blockchain de Bitcoin. Algo que desde entonces sigue sin aportar una sola prueba real de su identidad como Satoshi Nakamoto. Sin embargo, esto podría cambiar el próximo 31 de enero con tiempo límite hasta las 4 de la tarde. Si quieres saber por qué, dale like y sígueme porque mañana subire la respuesta en otro vídeo.